Vamos a, vamos a, lo vas a leer, Johnny, y vamos a opinar sobre esto, a ver. Ninguna persona que lo haya querido de verdad a mi papá estaría hablando de boludeces en la tele, justamente ahora, para desviar la atención de lo realmente importante, el juicio donde hay ocho personas imputadas por su muerte. Hablen de eso. Fin. Mamita, Dalma, te quiero, Dalma, te mando un beso. Pero se estaba refiriendo en ese momento a Rocío Oliva, que fue a la mesa de Mirta, que también aprovechó... Aclara, Rocío. Sí, Rocío fue a la mesa de Mirta el día sábado, un poco porque, bueno, empezaba esta audiencia, que después el doctor, quiero que explique, es una audiencia técnica, no fue el juicio, la gente pensó que ayer empezaba el juicio, ayer se estipularía la fecha, se presentan las pruebas, y también cuánto va a durar la etapa de testigos. No, se determina quiénes van a ser los testigos. Ella ahí lo que anuncia es que va a escribir un libro, ella también blanqueó que está saliendo con el productor de América y José Núñez, que por ahí tendría que ver un poco con la preparación de este libro, donde ella va a contar sus siete años con Maradona. Es discutible todo lo que podamos decir de esto, pero es su experiencia. Entonces Dalma hace este posteo, refiriéndose, en vez de estar hablando en la tele, con esa palabra que usa, hablen del juicio. Y también cuenta la etapa en la que ella quiere ir a ver a Diego el día de la muerte, el 25 de noviembre, estuvo desde las 12 de la noche a las 7 de la mañana queriendo entrar, y apunta nuevamente contra Claudia de una manera tranquila, pacífica, pero da el nombre y dice que por ella no pudo entrar. Y a Janina le respondió en una historia y dijo, no me arrepiento de no haberte dejado de entrar. Ayer subí una historia como haciendo referencia a eso. Le quiero preguntar...